La sonrisa que acompaña a este saludo tiene más de una significación. La primera, la alegría que cada semana nos produce, el saber que están ustedes ahí, otra vez con nosotros. Y la segunda, es la certeza, la seguridad que tenemos de que al final de este programa, cada uno de ustedes se sentirá satisfecho de haber invertido este tiempo, de su tiempo libre, en el tiempo de este programa. El primer gobernante, el conductor, es un comunicador que le llega a todos los hombres. Yo pasé los primeros meses de mi vida en Santiago de los Caballeros, que fue donde nací. Mi padre había ido a ocupar el puesto, creo que don Antonio Guzmán. Los dos trabajaban en la Curacao Trading Company para eso, y creo que fue a cubrir unas vacaciones don Antonio Guzmán. Tuve la oportunidad de crecer en San Francisco de Macorís, y cuando digo crecer, lo digo con toda la propiedad, porque fue un crecimiento, no solo en términos de ilustración en la escuela, sino también de conciencia en las calles. ¿Tú has sido carruco siempre ya aquí? Desde los nueve años. ¿Desde los nueve años? Porque en mi caso, es una falta de pigmentación en el cuero cabelludo, según me dijo un experto. Yo recuerdo que a la edad de 15 años, yo me metía de noche, en las últimas horas de transmisión, de una emisora, La Voz del Progreso se llamaba, que estaba al lado de mi casa. Entonces yo me podía escribir esos textos bien cursi, que tenían esa época. Y entonces los leía tímidamente. Cuando el locutor iba al baño, yo aprovechaba y cogía el micrófono, así casi de contrabando, ¿no? Desde pequeño cantaba, él canta bien, y él se preocupaba mucho por las canciones románticas. Mi inicio en el arte fue como cantante. Ellos cantaban las canciones de los Panchos. De ahí se le dio el sobrenombre de Los Panchitos. Y yo era uno de ellos. Pero después, con el tiempo, yo descubrí que yo no era cantante. Lo que pasa es que yo tenía buen oído y buena memoria para imitar la voz prima de Los Panchos. Entonces, era puramente imitación, era sencillamente recordar cómo era esa voz y cantar. Era la misma canción de Los Panchos que cantábamos, ¿no? Lo veíamos, lo veíamos como un elemento sobresaliente, simpático, a lo que todo, era un líder, a lo que todos recurríamos a Jackie, pero no sabíamos por qué. Lo primero que yo hice en la comunicación, a mí me produce risa ahora, no fue hacer nada en radio, fue hacer cronista deportivo. Pero era tal la insistencia de mi padre que, bueno, hice, crucé cinco años de derecho, pero ese no era mi camino, entonces luego cogí los caminos de la comunicación. Él siempre decía, ¿a dónde cree que va a llegar este bendito muchacho con un radito en la mano? Nos casamos y vivíamos aquí en la ciudad, en Santo Domingo. Yo trabajaba en una empresa y él trabajaba en el Instituto Nacional de la Vivienda, que fue cuando se creó. Y de ahí realmente es que comienza su incursión en los medios de comunicación. En el Instituto Nacional de la Vivienda hizo un programa de televisión del instituto y él era quien lo hacía. Fue un aprendimiento mío. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de la Vivienda y un día yo empecé a ver, pero bueno, ¿qué programas tan aburridos esto que hacen en la televisión para hablar de esto? Y se me ocurrió ir a donde el director de Radio Televisión Dominicana, que era el señor Félix Gimernal, y le dije que a mí me enviaba el director del instituto, que era mentira. No. Que a mí me enviaba y que nosotros necesitábamos un programa de televisión para difundir los programas de interés social, de Vivienda y Interés Social y Ayuda Mutua. Y él me dijo, oh, ¿cómo no? Y llamó, creo que era Lucho, y ibas ahí. Venga, busquemos un espacio domingo a las seis de la tarde. Y aquí comenzó la televisión haciendo un programa que se llamaba ¿Qué Hacer? Entrevistando médicos cuando eso no se usaba. Yo fui al otro día donde el director del instituto le dije, mire, era don Juan Alfonseca, mire, don Juan, yo hice esto, y dice, ajá, y dice, bueno, pues resuelva usted este problema ahora, me dijo. Pero a él le cayó en gracia eso, porque yo conseguí el espacio para el INVE. A los dos meses de yo estar haciendo esta entrevista, el mismo canal me contrató. Estudiaba en la UAS, se había relacionado con los creadores de esa época, entre ellos su primo, René de Risco, y ascendió rápidamente a un cargo importante en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que acababa de pasar por el movimiento renovador. Creo que Jackie fue su primer director de Extensión Cultural, los dos segundos. Y bajo su mandato, la UAS recibió un premio que nos conmocionó a todos en Chile, creo que fue con el coro, y eso ayudó mucho a expandir el triunfo o la figura de Jackie Núñez para todos los capitaleños y los dominicanos. Entonces volví por razones de la misma vida nacional de ese entonces, de la vida política. Fui a trabajar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Secretaría de Agricultura, después a la Madre y Maestra, y eso me hizo separar de la televisión hasta que en Santiago. Hubo un cambio de directiva porque la emisora iba a cambiar de dueño, o el dueño estaba presionando al accionista mayoritario, que en ese entonces lo era Don Pedro Rivera de La Vega, en Paz Descanse. Y se mencionó a Jackie como el posible director de la emisora. Renta la emisora, y de ahí es que se crea el equipo que trabajó en Radio Nacional. Estoy hablando de José Guillermo Sué, Willy Rodríguez, César Pichalo, Alejandro Sánchez, y yo que era la única mujer. Jackie dirigió ese grupo de trabajo con un acierto extraordinario. Todavía se sienten los aires del trabajo de Jackie en las radios del Cibao y del país. La programación de la estación cambió completamente en modo Jackie y llegó a Radio Nacional. Ese estilo de dar la hora, eso varió. Jackie le imprimió un dinamismo tremendo a la emisora. Era una radio osada, una radio que rompía parámetros. Se salía ya del molde tradicional de anunciar el disco, colocar la canción, saludar un oyente. Nosotros revolucionamos la radio del Cibao. En principio, él no se propuso ser un comunicador, él, sino más bien un productor. Jackie no intervenía en los medios, muy raras veces lo vimos hablando. En espectáculos públicos, en fiestas o en eventos, ocasionalmente él hacía uso del micrófono. Esa afición por el micrófono le fue surgiendo poco a poco con el contacto con la emisora. Después de Jackie, la gente no se conformó solo con oír música. La gente quiso oír algo más, quiso enterarse de una manera novedosa de qué pasaba en el mundo, qué pasaba en la actualidad musical, los compositores. Todo esto marcó, indudablemente, la década del 70 en Santiago. Nosotros regresamos a la capital de Santiago. Entonces es donde Jackie comienza realmente su vida como comunicador. Y el primer programa que hacía era, se llamaba Letra y Música. Y lo hacía con Rafael Solano. Y él me dijo, ¿por qué tú no vienes conmigo a la capital? Porque tú podrías ser un productor de espectáculos y eso. Yo era profesor de la Universidad de Santiago, imagínate. Y ven conmigo. Y yo le dije, no, yo voy, sí, hacemos un programa de televisión juntos. Comenzando la posibilidad de hacer un programa que se hubiera sido diferente en esa época, un programa más bien intelectual, cultural. Por eso le pusimos Letra y Música, donde se trataban temas musicales, pero también temas de orden político, de orden literario. Y cuando yo fui a la universidad y le dije a mis compañeros que yo me iba a meter a la televisión, ¿sabes lo que me dijeron? Que si yo estaba loco, ¿de cómo yo iba a dejar la posición de profesor universitario para convertirme en vedette? Lo de Letra y Música tomaba fundamento porque Jackie era el escritor, el que escribía canciones, los anuncios, los famosos anuncios en vivo que ahí comenzaron Jackie a destacar, aquellos anuncios que él tenía una forma muy peculiar de crearlo y de hacerlo. Yo como profesor fui escogido uno de los que más comunicaba a los estudiantes. Y yo un día dije, ¿y por qué si yo soy capaz de transmitirle a 80, no le transmito a 200 mil? Cuando se escribía algún poema, cualquier cosa que tuviera que ver con el desarrollo de la cultura literaria y la música también por otra parte. Entonces yo decía, dame música, dame letra, así pasamos el tiempo en el programa. Y ese programa en la noche creó realmente fue, yo creo que fue un programa de alto rating, tenía sesiones que todavía la gente las recuerda, como aquella que participaba el maestro Armando Beltré, que era la primera trompeta de Solano, en una entrevista bien caliente que se hacía todos los días a un personaje, y siempre estaba el maestro Beltré con preguntas a un amigo televidente. La satisfacción mía es que hace unos años el mismo grupo de profesores amigos que me dijo que si yo estaba loco, me dijo que se habían reunido conmigo para reconocer que yo había cometido un error y que se sentían muy contentos de que yo me haya convertido en vedette, porque estaba siendo de mucha utilidad para los fines que ellos persiguen también. Tuvimos que irnos del aire por razones políticas. Un día, como eran socios, pero el que manejaba la parte comercial del maestro Solano, el maestro Solano le comunica a Jackie que a partir de esa noche había un cambio en el programa y que el anuncio, él tenía que hacerlo, pero de cigarrillos premiaron. Para Jackie aquello fue algo muy fuerte, la ligazón que había con Tabacalera, con René, su primo hermano, que se llevaban demasiado bien, yo creo, cuando había una gran unión. Y los anuncios de reto, pues estaban en ese programa. Y con ese día, entraba otra firma de cigarrillos en lugar de Tabacalera. Jackie me recuerdo que hizo uno de los mejores comerciales que ha hecho en vivo para ese cigarrillo premier, pero al final con ese comercial se despidió de la teleaudiencia para sorprender a todo el mundo, empezando por un momento Solano que no sabía que se iba a despedir, pero él entendía que ya él, por un asunto de dignidad, de ética, no podía seguir el programa. Pero entonces Jackie ya estaba establecido como una figura conocida. De ahí surgió inmediatamente hacer un team para formar con el apoyo de Tabacalera y otras firmas, otras cuentas de reto de publicidad, y si ahí se creó, nosotros al asunto. El primer gobernante, el conductor es un comunicador que le llega a todos.